Bien Tijo, amigos de Respuesta Deportiva, tengo el placer de haber manejado del Distrito Federal a la ciudad de Irapuato para poder saludar al buen amigo Tigre. ¿Cómo ha estado Tigre? Bien, bien, ahí en Tijuana, tranquilo, chambeando. Chambeando, ahora con lo del muro, está difícil chambear allá. Pero bueno, a ver Tigre, no ha quedado claro que estás retirado del tenis, lo cual en lo personal se me hace algo que no, porque te vi jugar hoy y le ganaste a Lázaro Navarro muy fácil, digo. Entonces, a ver, ¿qué onda contigo? Pues dile a la gente, porque tienes mucha gente que te sigue, entonces platícales a ellos. Pues nada, paré de jugar como hace dos, tres meses, me cansé de viajar y juego cuando tengo ganas de jugar, juego torneos. He jugado tres torneos de dinero desde entonces, uno en Tijuana, uno en Mexicali y uno acá. Y cuando quiera jugar, voy a jugar un torneo, pero... Tranquilo. Muy tranquilo. Oye, ¿y por qué no te sigues manteniendo físicamente bien cuando quieres? Haz tu rutina física todos los días, que eso no le hace daño a nadie. No, sí lo sigo haciendo. Ah, lo sigues haciendo. Y juega tus torneos profesionales, a final de cuentas es un lujo que te puedes dar, pero hay un lujo que no te vas a poder dar. Cuando se acaben las cualidades físicas, ya ni queriendo. Entonces, como dice mi abuelita, mientras haya gasolina, pues úsala, ¿no? Pues sí, cuando, digo, si se llega a ver la oportunidad y puedo y me dan ganas, pues sí, voy a jugar uno, cuatro torneos, pero te digo, si me nace, sí, porque lo disfruto y me divierto, pero ya como tal estar entrenando y viajando, no creo que vaya a volver a suceder. ¿Tanto así? Sí. ¿Pero no lo extrañas? No. No, de hecho, para nada. No, no, no he pegado desde entonces, este, de hecho, no he acordado la raqueta hace dos meses. De plano, entonces agarraste tu raqueta y veniste y le diste su clase a Lázaro. Pues no exactamente así, vine a jugar el torneo nada más. Y lo ganaste, digo, porque Lázaro juega un carro, digo. O sea, para un cuate, este cuate juega muy bien, le gana a todos, normalmente le gana a todos los mexicanos. Y, este, y veniste y yo te vi jugar muy suelto, muy a gusto, muy certero. Dije, pues, ¿qué estás haciendo? Pues sí, es que estoy jugando por gusto ahorita y ya no es tanto por profesión, ni obligación, ni nada por el estilo. Simplemente es porque lo disfruto de vez en cuando. Y, pues, de vez en cuando voy a jugar. Fíjate que todo me decía, el otro día estaba hablando con quien, ah, con Emerson, Roy Emerson, un cuate que ganó 12 Gran Slam. Y lo entrevisté hace unos años en la academia de John Newcomb, porque hicieron un torneo de celebridades y ese rollo. Y me decía él que el manejo de la mente es lo que hace la diferencia. Por ejemplo, tú ahorita vienes a jugar tenis y te diviertes. Antes estabas jugando tenis y no te diviertes. Pues lo que pasa es que te atrofias cuando, bueno, mínimo yo, voy a hablar por mí. Yo cuando entreno seis horas al día, cinco horas al día, te duermes temprano, te levantas temprano y no haces nada como para soltar tensión, ¿no? O sea, todos los días estás duro, duro, duro. Y ahorita, por ejemplo, te lo voy a poner en ejemplo de vida normal, ¿no? Ahorita, este, voy y trabajo a las 10 de la mañana, salgo a las 6. En la mañana igual y hago Kung Fu, que es una actividad que me gusta, la hago por gusto. Salgo, voy al gimnasio por gusto. Cuando no quiero no voy, voy al cine o hago cualquier actividad relajada, ¿no? Que yo quiera. Pero eso de tener mi casa y de estar en el mismo lugar y poder llegar y ver a mis hermanos, poder venir a ver a mi hija cuando quieran, pues es algo que no tengo si estoy viajando constantemente y no me mantiene tranquilo. Entonces no me nacen las ganas de querer, en verdad, entrar a una cancha a lucharla toda, ¿no? Ahorita, inclusive, lucho más los partidos que cuando jugaba. Vuelvo a lo mismo. Es un toque mental. Es el cómo enfocas las cosas, de cómo, de cómo de alguna manera ves el momento en el que se vive, ¿no? Pero al final de cuentas, pues mira, yo te doy mi opinión si me la tomas. Claro. Yo, por ejemplo, hay pocos jugadores en México, de entrada, y perder un jugador en tu plenitud y un jugador que puede viajar y un jugador que no depende y un jugador que puede hacer lo que quiere es una baja importante para el activo de un deporte que, te lo digo, tiene pocos guerreros. Y la verdad, tú llegas, la gente te quiere, te juntas, o sea, como que jalas. O sea, haz de cuenta, a ti la gente te sigue. La gente te sigue y eso no va a cualquiera, ¿no? Y al final de cuentas, a mí sí me da tristeza porque cada vez tengo menos de qué hablar. Te lo digo en serio. O sea... Pues van a ir subiendo jugadores. Los juniors van a empezar a jugar futuros y van a empezar a meterse en los profesionales. Al rato vas a tener más jugadores. Bueno, pues ojalá, ojalá que sea así. Ahora, ya más o menos me platicaste que vas a trabajar y sales a las seis de la tarde. Y que ya vas a... Eso ya lo dijiste, pero... Sí. ¿Cómo ves el tema laboral? ¿Estás en aspectos financieros? ¿Estás creando...? Ahorita estoy viendo todas las operaciones del casino, que me gustan mucho porque siempre me han gustado los números y las matemáticas. Entonces, pues me entretiene bastante. Me divierte mucho. ¿Sí? Sí. Fíjate que el tema del casino ahorita, digo, el tema de las apuestas fue la más reciente, fue la de los americanos, que todo me gustaba. ¿O es deporte nada más el casino lo que tú manejas en las apuestas? No, manejan muchas cosas. Digo, manejan deportes, tienen máquinas, tienen las mesas, tienen perros, galgos. ¿Qué es lo que más te divierte? Yo te voy a decir una cosa. Tu abuelo, el profesor Hank, en alguna ocasión fue a mi escuela primaria, que era la Niños Héroes en el Estado de México, y tengo esa foto. Entonces llega, y a veces llegaba con toda su comitiva y todo, cuando era gobernador del Estado de México. Ok. Y entonces yo saqué un curso de oratoria, y entonces me dice, entonces a mí me tocó, y me dice, pues, ¿o te vas para periodista? Sí, porque tienen visión, tienen visión. Y era un cuate buena gente y todo ese rollo, y luego lo que era el lugar donde corren de Tijuana, ¿cómo se llama este, el complejo? ¿Dónde corren? ¿Cómo se llama? El galgódromo ahorita, antes era hipódromo. Ese, ese lo tomó, este, ¿quién lo tomó? ¿Tu papá? Pero eso fue hace 20 años, ¿no? No mucho. Pues más, yo creo que ya llevo más. ¿Más? Creo. Y cuando ves toda esa numerología, y ves que la gente llega, y que unos salen contentos, otros salen enojados, porque se vive la pasión, la pasión se vive en extremo. Sí, pues me gusta, te digo, o sea, todo el mundo que va al casino, pues, va a divertirse, ¿no? Vas, vas, este, porque quieres, pues, adrenalina, o pasar el rato con los amigos, o lo que sea. Pero todo el tema de cómo funciona, y de cómo son los juegos, y todo eso, lleva muchos números, y lleva probabilidades, y cosas por el estilo, que son cosas que me gustan mucho. Fíjate que algo que noté de los casinos, era que, por ejemplo, yo, yo no voy porque no tengo tiempo, este, pero cuando vas, ves mucha señora, entre 40 para arriba, por ejemplo, este, ves el bloque de las divorciadas, ves el bloque de las jubiladas, y ahí hacen como su mundo, como que encuentran un oasis donde pueden entenderse, cuando dejan de ser algunas productivas, y encuentran una productividad, porque se la pasan muchas horas ahí, ¿no? ¿No es así? Pues, las maquinitas son, las maquinitas son, este, si van personas mayores a jugar las máquinas, las mesas en realidad son personas jóvenes, este, promedio en mesas creo que son como 26 años, 27 años, en las mesas, en cartas, en dados, en etcétera, en ruleta, en cosas así, pero si las maquinitas las juegan más las señoras. ¿Qué recomiendas tú a una persona? Porque yo creo que, yo creo que para saber jugar, también entra el estado mental, hasta dónde puedes jugar, qué límite puedes tener, cómo te puedes dosificar para que, porque unos ganan, pero la mayoría pierde, es así, es difícil, el juego es así. Es una probabilidad, o sea, no, no, tú entras al casino sabiendo que tienes la probabilidad de perder, o sea, pero vas a divertirte más que nada, o bueno, esa es la idea de un casino. ¿El que sabe jugar? ¿El que se sabe medir? El que no, ah, bueno, pues es como cualquier cosa, ¿no? Digo, si te vas de compras y gastas más dinero del que tienes, pues obviamente vas a estar en deuda, es la misma cosa, simplemente en otro negocio. No, si el tigre es vivo, el tigre es vivo, también no es fácil usar un número uno de México en algo, en un deporte, o en lo que quieras, eres muy inteligente, me sorprendes, me sorprendes, digo, porque generalmente hablamos, oye, ¿cómo te fue en el partido? No, pues es que no me entró el primer saque, ¿y cómo te fue? No, pues es que hoy me devolví de pelos y salí, pero nunca habíamos platicado de algo más del tenis, sí. Pues no había nada más que el tenis, hasta hace poco que empecé a vivir allá en Tijuana, te digo, pues antes de eso era puro tenis, entonces. A ver, otra cosa de tu vida, también haces deportes extremos, de repente veo que no te has subido a tirarte de paracaídas, ¿o? Ah, sí, me gusta mucho todo, pues yo siempre he sido deportista, siempre he sido muy de, por diversión, cualquier cosa que lleve adrenalina y me pueda partir algo. Te veo muy grandote, o ya me estoy encogiendo. ¿Cuánto me es, 1,90? 1,88. 1,88. Sí, pero te digo, cualquier cosa que lleve peligro y adrenalina y me pueda, provoque que yo sienta que me pueda lastimar, me gusta. Pues yo te voy a decir una cosa, y los tenistas estarán de acuerdo conmigo, eres un desperdicio, pero si nos das una semana al mes, si le dices a tu secretaria, oye, tenme todo esto en orden, llega, dame este seguimiento, porque me voy a ir. ¿No? Mi papá, yo no. ¿Yo qué voy a tener secretaria? O sea que estás empezando de abajo. Sí, a todos nos ha empezado de abajo. Y estás conociendo todos los departamentos para conocer los, los, los... es lo que yo digo de la cancha. Para aprender de negocio, siempre he estado, he estado jugando tenis y no tengo ni idea de cómo funciona un negocio, entonces, pues más que nada es para ir aprendiendo de una vida normal, de una chamba normal, de un negocio, y tener una idea de lo que voy a hacer, porque pues obviamente el tenis es un deporte que no tiene nada que ver con eso. ¿Sabes que tu papá, sabes por qué te puso tu papá el tigre para cerrar esto? No me puso. En el tema de... No, 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 pero ahí te va, tigre, pero ahí te va, te la completo. Para el tema de negocios. Para el tema de negocios. Porque en su momento te va a poner el ojo del tigre. En su momento igual y si es. Que ahí va, o sea, fíjate el nombre y todo. Cuando tú ves un empresario acertado o una persona que va a manejar las responsabilidades que tú vas a manejar, pues tienes que tener el ojo del tigre. Sí, claro, la visión. Entonces ya dejó el nombre ahí sembradito para que cuando llegue el momento... Igual y si fue su idea, le preguntaré. Le preguntarás, porque digo, tu papá, él no lo conocí, pero me queda claro que es vivo. Es un cuate muy cerebro, son cabezas diferentes. Son cabezas que su revolución va mucho más allá de todo. Pero te voy a decir en qué sí te va a ayudar el tenis. Disciplina. Ah, en muchísimas cosas, ya me ha ayudado. Carácter. No, totalmente. O sea, yo para nada veo mi carrera como un desperdicio. Fue una experiencia increíble que estoy muy agradecido de haber aprendido cosas que jamás hubiera aprendido si no hubiera tomado ese camino. Siento que me ha dejado muchísimo independientemente de que no haya conocido otras cosas. Entonces, lo que aprendí en el tenis es indispensable. Claro. Fíjate, ya para cerrar esto. ¿Y cómo está tu hija? Cuéntame, porque yo la vi cuando nací. Primero, cuando... De repente yo no te conocía, ¿no? Y de repente veo a tu suegra. Me llora. Te mando un saludo. Pues buena onda, yo vivo con ella. Y de repente veo a su hija. Y de repente yo, ¿qué? Ya estás cargando de... ¿Y quién es el papá? Y resultaba que eras tú. Y ahí sí nos conocimos en Tres Marías. Sí. Qué chiquito es el mundo, ¿no? Sí. Porque tu cuñado practicaba aquí en Celaya, en un club ahí, donde estaba el Gordo Navar. Y ahí nos hicimos cuates, pero yo conocí a tu suegra de toda la vida. Una mujer guapa, por cierto. Su marido también, perdón, pero pues es guapa. No se puede decir que no. Y bueno, y de repente mira qué chiquito es el mundo. Pues sí. Sí, de repente encuentras a personas en lados donde no piensas, donde menos te lo esperas. Es que, ¿tú crees en los círculos? Que muchas veces... Hay seis mil millones de personas, ¿no? Y a mí me tocó conocer a tu abuelo en la Niños Héroes. Luego te conozco a ti a través de tu suegra. Y luego, pues voy a saludar a tu hija toda la vida. Sí, pues a través del tenis. A través del tenis. No, 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 no necesariamente. A tu abuelo lo conocí. No, digo a mí. A ti sí, a ti sí. Pero el tenis, el tenis. Pero ve cómo todo se va así conectando. Pues amigos de respuesta, hoy escucharon a un... Este cuate es buena gente. Este puede hacer lo que quiera de la vida, pero es buena gente. Yo nunca te he visto humillar a nadie. Fíjate lo que te voy a decir. Y eso vale de la gente. Porque lo principal, pues bueno, en el negocio, si no eres duro, te quiebran. Ahí sí, tienes que ser duro. Pero como ser humano, es un tipo relajado, buena onda. Buena onda, qué bueno. Y hoy sí, ahora sí te voy a decir una cosa. Valió la pena venir. Hoy sacrifiqué la final del Abierto Juvenil Mexicano. Porque no hay mexicanos. Entonces dije, mejor voy a ver al Tigre Hank. Porque me dio curiosidad. Porque me dice mi cuate. Me dice, no, pues vente, está el Tigre. Pues a ver si me pela. Déjame ver, yo llevo la cámara. Pero te agradezco que hayamos platicado, Tigre. Realmente me da mucho gusto verte. Realmente, te lo digo en serio. Realmente. Y ojalá que regreses al tenis. ¿Verdad tú? Que regreses al tenis. Vente, a ver. A ver, vente. Así, a ver, espérate. Déjame. Agárrate así. A ver, cabez. Dije, regrese. Sí, quiero que regrese. Ha sido un tenis muy favorito. Eso. Corte.